Muy buenos días, le traigo otro video, ahora si ya encontré el cable, como tocar música por medio del cable de auxiliar, el cual va aquí, ¿verdad? Este es el 3.5 milímetros, jack phone se le llama, jack phone, entrada de audífono, el cual va aquí, mire. Aquí se pone, ¿verdad? Ahí vamos a encender el auto, bueno, voy a darle un poquito de... Hay que esperar que este... Por lo pronto vamos a poner una canción aquí en el celular, ya está tocando, ya le conecté aquí el cablecito. Ahora vamos a esperar, aquí nos manda, si no encuentra esta opción, vamos aquí donde dice audio, en audio, le va a buscar en source aquí arriba, ¿verdad? Le busca aquí y le va a aparecer a MFM, Bluetooth, auxiliar, le pone auxiliar y ahora le sube volumen. Y ahí está ya tocando su música, ¿verdad? Bueno, así de fácil, espero que les sirva este video. Es un 2020 Toyota Sienna L, 2020 Toyota Sienna L. En caso de que no pueda conectar el Bluetooth, pues haga esto y le va a funcionar también, ¿verdad? Recuerde que hay muchos, hay muchos teléfonos, como el mío, no tiene la entrada de este jack, que es pequeñito. Y entonces, pues, tuve que conseguir otro que me prestara. Y en sí, los Android, los... hay algunos que solo traen donde entra el cargador y pues no tiene... Necesitamos otro adaptador. Espero que les sirva, nos vemos en otro video, gracias por suscribirse a mi canal y hasta la próxima.